Hola, bienvenidos a Samsung Academy. Mi nombre es Claudemir Martins. Yo soy gerente de entrenamiento para América Latina y hoy voy a hablar sobre la tecnología para mejoría de las imágenes en CCTV. Empezando por el contenido que vamos a hablar sobre procesadores de las cámaras, mejoría del contraste de luz, estabilización de la imagen, corrección del contraste de colores y corrección de enfoque. A principio entonces tenemos ahí el procesador de las cámaras que evolucionó. Samsung fabrica los procesadores hace años, entonces hubo una evolución de la línea de procesadores. Tenemos por ejemplo el Wisenet 3 que están en las cámaras más modernas de Samsung y es responsable por mejorar toda la imagen. Cuando las cámaras capturan la imagen, el procesador trabaja e entrega una mejor calidad al final. Entonces vamos a empezar con ejemplos de problemas que podemos tener durante una instalación o uso de una cámara. Aquí por ejemplo una imagen con ruido, entonces cuando está más oscuro, por ejemplo, se empieza a tener esos problemas con ruidos. Entonces utilizando una tecnología de Samsung que es Samsung Super Noise Reduction que conocemos como SSNR, podemos ahí prender SSNR y ahí vemos que hay una mejoría en la calidad de la imagen en cuestión de remoción de ruido. Otro problema a veces cuando instalamos una situación ahí que tenemos colores con problemas, por ejemplo, aquí tenemos los colores que están más azules, entonces tenemos que trabajar el white balance o el balance de colores, el balance del blanco. Entonces cuando prendemos aquí el white balance, que el balance del blanco y ahí tenemos la imagen mucho mejor, con una calidad mucho mejor de colores. Un otro problema son las sombras. En situación que hay sombras en un área aquí, en el otro área hay luz, hay mucho sol, entonces hay un contraste aquí y no se ve bien en el área de sombra. Entonces con la función Samsung Super Dynamic Range que es SSDR, arreglamos eso, prendernos la función y ahí hay un equilibrio entre la luz externa y la parte de sombra, entonces tenemos una mejor calidad de esa manera. Aquí vamos a enseñar con un video el ejemplo de SSNR que es reducción de ruido, entonces la imagen se puede ver el lado derecho que hay ruido en la imagen y el lado izquierdo que está prendida la función no hay. Otro ejemplo en video, el balance del blanco, el white balance. Aquí entonces la imagen está un poco roja porque el white balance no está incorrecto y ahí cuando ponemos el white balance de manera correcta, arreglamos y tenemos un balance de color correcto y los colores están más perfectos. Otro ejemplo con sombra, entonces cuando prendemos el Samsung Super Dynamic Range, SSDR, ahí podemos visualizar una mejoría de la imagen. Entonces el área que tiene sombra se arregla ahí con esa función y ahí con el SSDR prendido vemos una mejoría mucho mejor en cuestión de luz y contraste de luz. Otros ejemplos con otros problemas que podemos tener, un contraste de luz, por ejemplo aquí en un área muy oscura para un área muy clara y ahí podemos utilizar el White Dynamic Range, el WDR y ahí cuando tenemos prendido el WDR vemos la diferencia de contraste de luz, se arregla, entonces podemos ver lo que está afuera y lo que está dentro. Otro problema a veces es humo o neblina, entonces con la función defog la prendemos y ahí se trabaja el contraste entre blanco y negro y tenemos una mejor calidad de imagen. También con problemas de tremblor, entonces con la función Digital Image Stabilization, el DIS, podemos arreglar prendiendo el DIS y ahí se ve que no tiene el problema con tremblor en las imágenes. Aquí más videos con un ejemplo de White Dynamic Range, ahí el contraste de luz de la ventana con la modelo que está dentro ahí, aquí tenemos un problema en la izquierda que se arregló la parte derecha. Otro ejemplo en video del Defog, entonces el lado izquierdo tenemos neblina o humo, el lado derecho ya se arregló con el contraste, tenemos una mejor calidad de imagen. Y otro video con la estabilización digital de imagen, entonces el lado izquierdo, una imagen ahí que tiene un poco de tremblor, el lado derecho el tremblor es tan pequeño ya que no se nota, ¿verdad? Entonces eso con la función DIS prendida. Más ejemplos, una situación con poca luz, tenemos un problema, entonces podemos prender la función SenseUp y cuando la prendemos se mejora así, se puede ver más en situaciones donde está oscuro. Otro problema a veces es de enfoque, en ese ejemplo tenemos enfoque en la parte frontal, pero no la parte detrás. Vemos aquí una persona, una placa y no tenemos enfoque, entonces prendiendo la función PIRIS, que se trabaja en conjunto con el lente que compramos, tenemos que comprar un lente PIRIS para una cámara que tenga la función PIRIS. Y prendiendo esa función, tenemos ahí una mejoría, podemos visualizar tanto que está cerca de la cámara cuanto lo que está más lejos. Otro problema también es con poca luz y ahí no tenemos bien la imagen ni los colores y ahí con Samsung Super Light Enhancer, podemos prender, cuando prendemos la función, vemos mejor los colores y también todo que es situación que está oscura, se pone más clara. Ejemplos hay en video, el SenseUp, entonces en una situación que está muy, muy oscura, cuando prendemos el SenseUp, podemos visualizar así, en una situación que es oscura, se torna más clara. Otro ejemplo es PIRIS, entonces aquí la persona está caminando ahí y se visualiza que el lado izquierdo está un poco borroso, el lado derecho está perfectamente en enfoque. Y el Samsung Super Light Enhancer, y el lado izquierdo tenemos una cantidad de 0.1 lux, el lado derecho también, pero el lado derecho se ve mucho mejor por cuenta de una amplificación de luz que hacen las cámaras de Samsung. Todas esas cámaras se pueden encontrar en las características de cada cámara, se puede visualizar en su catálogo de cámaras. Entonces, se puede descargar desde el site de Samsung, samsung-security.com samsung-security.com y ahí encontramos todos los catálogos de las cámaras y ahí visualizar todas las características que poseen cada una de las cámaras. Eso es todo por ese entrenamiento. Y acuerdo que tenemos capacitación en Samsung, que sea en capacitación presencial o entrenamiento online, como ese que estamos haciendo ahora. Y también tenemos webinar. Entonces, si tú necesitas capacitación, Samsung está disponible para hacerlo a través del Samsung Academy. Gracias por su atención y hasta el próximo entrenamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!